El crecimiento poblacional del occidente nicaragüense ha ido de la mano con el evidente desarrollo económico de esta zona y con ello la inversión de proyectos urbanísticos que dan soluciones habitacionales a la población. En León, la desarrolladora Castelnica ha confiado en invertir desde hace nueve años cinco etapas de residencias. Actualmente se levanta la sexta etapa de esta urbanización. Se construyen actualmente varios modelos de viviendas que van con áreas de construcción desde 36 hasta los 70 metros cuadrados. Tenemos modelos de dos y de tres habitaciones con uno y dos baños. Y las viviendas se construyen de mampostería reforzada. Intentamos garantizar que el sistema constructivo sea bueno porque estamos ubicados en zona sísmica. La cuarta etapa de esta urbanización contempla la construcción de 185 viviendas y debido a la alta demanda de soluciones habitacionales en el occidente de Nicaragua, se planea edificar 400 casas más el próximo año. Las mismas características de las viviendas que estamos construyendo actualmente, la urbanización igual con características similares. Siempre garantizamos que estén los servicios básicos, una provisión constante de agua potable, la energía, las calles las hacemos con triple tratamiento asfáltico. Desde el año pasado y este año ha habido todavía un mayor incremento en la demanda de viviendas. Tenemos algunas familias que, como les comentaba antes, nos tienen que esperar más bien un poquito para que podamos nosotros realizarles su vivienda. Castelnica se convierte en la única que desarrolla proyectos de casas de interés social en León. Gracias a lo atractivo de los precios y la calidad de las viviendas, los directivos atribuyen también el éxito de este desarrollo al impulso que se le da a este tipo de proyectos de parte del gobierno por medio del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural, con los subsidios al sector y bonos a la población. De nuestros modelos, cinco de ellos son menores de 32 mil dólares y tenemos dos modelos menores de 18 mil dólares. Para todos nuestros modelos, debajo de 30 mil dólares, los clientes pueden optar al bono de 2 mil dólares otorgado por INBUR, que es aplicable a la prima de su vivienda. Y para nuestros dos modelos, menores de 18 mil dólares, el cliente puede optar a un bono de 3 mil 500 dólares. Prácticamente el cliente solo aporta 100 dólares de reservación. Aún hay casas disponibles de esta nueva etapa para la población interesada. Trabajamos con toda la banca nacional y con el fondo de fideicomiso de INBUR, entonces el cliente tiene una gama amplia de opciones para poder optar a su vivienda. Con nosotros pueden aplicar clientes con ingresos desde 12 mil Córdoba para nuestros modelos más sociales. De manera fija se emplean a 60 trabajadores para construir las casas y en la parte administrativa hay 12 colaboradores de planta. Cuando se finalice la sexta etapa de Villa Castellón, aquí habrán 601 casas en total en este 2024, sin sumar las que se edificarían el otro año. Este residencial se localiza en el kilómetro 84, carretera León-Managua, de los Juzgados, en entrada Boulevard Las Palmeras, 100 metros al norte y 600 metros al este. Con cámara de Héctor Bonilla para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.